¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes. Y ahora los invito que este martes las cábalas para fin de año. Muchas cábalas sencillas que tú puedes preparar, tener en casa ya lista la casa para recibirla, curar la casa para que no falte el pan, para limpiarla de todas maneras y también otras que puedes llevar tú encima, hacerte tu baño, primero de repente bañarte totalmente, recondicionarte el pelo y después echarte tu bañito y florecimiento y el pelo queda nice, 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 nice. Hay baños que si tú sabes ubicar algunas hierbas te quedan perfectos. Vamos con los amigos, vamos con los amigos de Sagitario, siendo las 8 con 34 minutos. Cuando salen las copas quiere decir un domingo romántico, un domingo en familia, un domingo de buenas amistades, un domingo donde vas a sentir bien querido y bien respetado. Aquí cuando sale el arcano mayor de la muerte, no te asustes en el segundo decanato porque dice que vas a tomar decisiones muy drásticas con respecto a un viaje, un cambio, una mudanza. Prácticamente estás mudando de pensamientos malos, pero cuando sale la muerte juntadas con copas y copas dice que triunfo, va a triunfar el amor dentro de casa. Así que Sagitario, veo la unión, lo que no sentías hace tiempo por tu pareja, por tu hijo, por tus mascotas, vas a sentirlo de todas maneras. Veo que Sagitario, un domingo, perdón, donde vas a estar recontra, recontra, amoroso y vas a disfrutar de la bendición de un hijo y de una mascotita. Así que sácale fruto, deja de fregar a los demás, solamente fíjate en tu familia. Y solamente cuando Dios agarra, dice, te casas, agarras a tu pareja y te vas. Así es la vida. Vamos con los amigos de Capricornio, un ángel. Este ángel ha salido en todos los otros grupos. Así que creo yo que Dios está caminando por muchos hogares de Capricornio, tratando de limpiarlos, tratando de escucharlos y sanarlos totalmente. Cuando sale el cuatro de bastos más un ángel, dice, florecimiento celestial. Sale la templanza que marca que Dios ha mandado a entidades supremas para que limpie tu vida, Capricornio. Ha escuchado muchos problemas y muchas locuras que has hecho. Y no me digas que no, no me millas con esa cara de tonta o de tonto, porque veo que haya habido locuras y maldades en tu pasado. Veo que quieres reaccionar y cambiar tu destino. Ojalá lo logres. Aquí el as de bastos. La economía, tienes un negocio, tienes una empresa, vendes tus caramelitos en la calle. Veo que se va a multiplicar bastante. El as de bastos indica el poder y la pasión. Así que Capricornio no es un domingo malo. No me lo más logras renegando. Como yo te sienta a renegar, Capricorniana, de las orejas al techo te voy a poner. Vamos con Acuario. Muy bien, Acuario, nativa o nativo. Sale el arroz del destino. Un día bien agitado, bien de chamba. A las acuarianas sobre todo no les gusta estar sentadas, perdiendo el tiempo, así meditando y viendo muchas películas. No, son personas muy activas y quieren estar limpiando. Aprovecha de botar todo lo malo de adentro hacia afuera. Sacar todo lo que no sirva. Sobre todo, señores, no acumulen papelería. Todos los papeles que tengan viejos, que ya son documentos antiguos, que no sirvan, se botan. Se trata de buscar las polos, viviris, todos viejos, rómpelos y bótalos. Entonces, regala, compra primero y rompe después. Aquí, las mujeres sobre todo están mirando un gran cambio, una mudanza. Muchas nativas de Acuario están mudando hoy día y sale la suma sacerdotisa. Sale la protección, el cariño, la ayuda de alguien mayor o también la ayuda celestial para Acuario. Hoy día no es un día cualquiera, nativo o nativo. Así que prepárate porque cuando sale una suma sacerdotisa y salen las copas, quiere decir un domingo reconciliador. Vamos con Pisces. Copas, muy bien, me encanta. Bastos y acá una cartita más. El haz de copas. Cuando sale el haz de copas indica el cariño, la devoción, el amor, la paz, la tranquilidad. De todas maneras, veo a Pisces bien posesionado, bien tranquila, bien relajada y sobre todo con buena salud. No te va a faltar nada. El haz de copas indica la casa, el bienestar para los Pisces que vayan con Dios, vayan marcando el destino para el cambio. No a las Pisces que están sucumbidas en brujería. Aclaro el punto. Aquí, este es un buen inicio de semana, pero sobre todo veo que te recuperas de algún tipo de aflicción. De repente el COVID, una operación o algo que de alguna forma has pasado en esta semana que se cierre. Así que, listo. Amigos, ya los veo yo hasta mañana. No se olviden el martes las cábalas para Amatista para recibir el 2022 y el miércoles los presagios para los 12 signos del Zodíaco. Un besote, cuídense mucho.